Hola Acuario, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura semanal. Acuario, espero que estés súper bien, gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que esta lectura de hoy que te aporte, que te sirva, que te oriente. Y recuerda por favor que como esto es muy general y en el caso de que no te esté aplicando, échale un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y venus. Acuario, si tú no estás suscrito todavía a mi canal te invito a que lo hagas y aquí hay mucha gente que está viendo este vídeo y no está suscrita. Vamos allá, empezamos el 4 de bastos, 9 de copas, 4 de espadas, la carta del carro y el as de espadas, toma ya. Acuario sabe perfectamente lo que está haciendo, a Acuario no se le engaña, esta semana puede que lo hayan hecho alguna vez, pero esta semana es imposible. Vamos a sacarte un susurro de los ángeles para esta semana a ver qué te están diciendo. Segundo, que tengas confianza, que tengas fe, ¿vale? Muchas veces, mira, la fe es sencillamente pues aquello de, bueno, estoy muy mal, pero algún día voy a estar bien. Bueno, eso viene a ser una esperanza, no una fe. La fe es creer que realmente pues eso está bien, está arreglado. Sé que es fácil hablar, pero cuando uno está en el ojo del huracán le cuesta mucho verlo como tal. Le cuesta conectar con cierta energía, vamos a decir, un poquito más ligera, con cierta abundancia, vamos a decirlo así, con cierta calma cuando está en el ojo del huracán, pero que te están diciendo que tengas confianza de que está hecho, está hecho y así va a ser. Empezamos por la energía del 4 de bastos, una carta que habla de matrimonios, una carta que habla de amistades, de cierto papel que estás arreglando, pero como que le estás devolviendo a tu vida cierta estructura. En general aquí tengo las energías de quedar con una persona para ir a tomar algo, viene a ser una energía bastante buena, como si tú vas a dejar a tus hijos en el colegio, por ejemplo, y de ahí hay alguien que te dice, pues vamos a desayunar juntos, juntas. Veo que vais a llegar a cierto acuerdo, que vais a hablar de ciertas cosas, pero que hay una energía bastante buena y bastante agradable, hay cierta alegría, el jijiji, jajaja, ¿ok? 9 de copas, y la carta de 9 de copas habla de un bienestar, de una plenitud, de una persona que realmente está muy bien y que se llega a sentir muy bien. Vas a lograr algo, algo a lo mejor que se te había complicado, algo que no sabías, a lo mejor cómo se iba a solucionar y se está arreglando, porque te veo con una energía de comodidad emocional, de felicidad, de una persona que se siente súper orgullosa de eso que ha logrado hasta el punto de que dejadme disfrutar de este rato, porque estoy muy bien y quiero, pues, alargarlo, ole tú. La carta del 4 de copas, ay, disculpa, de espadas, Dios no quiera, no. El 4 de espadas, descanso, una persona que está viendo que, oye, ya me he machacado mucho, ya he hecho mucho y ahora lo que quieres es descansar, desconectar, también meditar acerca de una situación, esperando cierta comunicación también que no está llegando, como si esto está yendo un poquito pasito a pasito, lo que tú quieras hacer con tu vida, y está yendo muy fluido, muy fluido, una energía buenísima, signo de acuario. Y digo fluida porque hasta ahora, más o menos hasta mediados de semana, se está viendo la situación, pues, bastante bien, con mucha calma. Ahora, la carta del carro nos habla de que puede que algunos de vosotros estéis haciendo algún tipo de movimiento con el fin de arreglar algo, de ir a buscar algo. Te veo haciendo algún tipo de movimiento, que estás hablando, no sé, que estás buscando que te llamen de una sucursal, que te han arreglado el coche, que te han arreglado la bici, o lo que sea. Conflictos, que puede que hayan, pero que te están diciendo que vas a superarlos con una nota excelente, buenísima, una carta que está hablando de mucha confianza en uno mismo. Algunos de vosotros puede que esta semana estéis yendo a ver a la madre, a tu padre, o que tus hijos estén viniendo a verte. Es una energía de regresar un poquito a los orígenes, a ese barrio, a lo mejor en el que te criaste, a la casa de tu madre, o lo que sea. Unas de espadas al final. Unas de espadas viene a ser ya desde hace un tiempecito, ya una cosa base en el carácter de acuario. Repartir panes, al pan, pan y al vino, vino. No me hable, pues no me hables. Esto no me va bien ayudarte, pues no me va bien ayudarte, porque si te ayudo, pues no voy a descansar y necesito descansar. Es la prioridad a uno mismo. Como unas de espadas al final de una línea, claramente está cortando con una situación, porque es la finalización o la continuidad, pero continuidad de qué. Esto ya se está finalizando. Una verdad sale a la luz, algo, eso que tú estás buscando aquí, que nos está dando, se va a dar. Pero puede que necesite de cierto movimiento, de cierta comunicación o lo que sea. Aquí hay energías espectaculares, de verdad. Acuario, buenísimas energías, muy buenas energías. Pero que mucho cuidado con tu autosabotaje. El autosabotaje aquí está yendo al siguiente nivel y está que piensa un montón. Está que piensa un montón. La mente está yendo a mil, porque tengo energías de celebraciones, reconciliaciones, de alejarte de cosas raras, cosas negativas, energía de buena estructura. Pero que tu mente te está diciendo, estás tardando. Tu mente quiere ir, está viviendo en el futuro ya y te mete en una ansiedad. Es como que está viendo que lo que has logrado, ¿por qué no está yendo a más? De un rato a otro y te está diciendo que tengas confianza. Tu mente te hace autosabotaje. El autosabotaje no es confianza. Es lo opuesto, porque está yendo a un nueve de aires. Vamos a pensar y vamos a rayarnos y vamos a bloquearnos los caminos. Pero que al final, mira, es la mente que es muy puñetera. Total, acuario. Vamos a recordar que tenemos una luna llena en el signo de Aries. Un signo de fuego y a ti esto o lo llevas bien o lo llevas fatal. Hasta ahora súper bien y espero que os aplique a todos. Pero bueno, a la mina, vamos a decir a la que te despistas un poquito. En fin, vamos allá. Si hablamos aquí de la salud, para estas cosas el médico, pero veo que puede que para algunos de vosotros tengáis aquí algo a nivel del aparato locomotor, las piernas, ¿vale? Que necesitéis de cierto reposo o sencillamente que estés reduciendo un poquito tus actividades físicas. Porque, oye, pero yo veo un corte, como si es que te vas a poner una bota y al subir, por ejemplo, la cremallera, te vas a pillar un poquito la piel. Mucho cuidado. Si hablamos aquí del dinero, como te he dicho, buena comodidad, algo muy bueno. Puede que estés metiendo algo de dinero tuyo en el coche, la moto, el bonobús. Pero te veo hasta el punto de disfrutar de tu dinero. Salir, quedar con alguien. Te veo bastante bien, la verdad. Vamos a sacarte unas cartitas de este oráculo. A ver qué te dice. Omega. Pues mira, como te venía diciendo, aquí hay algo que termina. Y la carta de Omega ya habla de finales. La carta de Omega ya habla de una situación que termina, que finaliza, de que esto ya está, se acabó. Algo se termina aquí. Una relación, una etapa de tu vida, un estilo de vida que tenías hasta ahora que querías cambiar, pues lo estás llevando a cabo esta semana. Así que me alegro muchísimo que os aplique a todos, siempre y cuando este cambio venga de manera, vamos a decir, armoniosa. Porque ya te he dicho, se está viendo la cosa con cierta armonía, porque a lo mejor ya tuviste ese huracán de antes. Disculpa. Pero también estamos hablando de logros, porque estas energías también hablan de ciertos logros que andabas buscando hablar con tus jefes, que te están mejorando las condiciones, que te están, no sé, es una energía espectacular, que sea el que se aplica a tu situación. La energía del 10 habla de certificados, de oro, de dinero, de cosas buenas que vas a firmar. Aquí hay un reconocimiento bastante bueno, signo de acuerdo. Es como que vas a ver que realmente lo estás obteniendo. Y es que me da la sensación esta de que a lo mejor te has acostumbrado a que se te compliquen las cosas, a que te dejen, no sé, aparcado, en plan, ya te diremos algo y nunca te decían nada. Me da la sensación esta, porque no sé por qué te estoy diciendo todo el rato, de manera armoniosa, puede que hasta ahora las cosas no se hayan dado de cierta manera armoniosa. Enhorabuena y que te dure y que te abunde. Vitalidad, mucha energía, mucho poder, una energía de ir al siguiente nivel, una energía de buena salud aplicada a tu situación. Y espero que todo el mundo esté muy bien. Y la energía de soluciones, de cosas que se descubren, que se saben, que se ven, y que puede que finalicen con una etapa. Una persona que te confiesa lo que siente por ti, pero que no sé por qué, va a ser un poquito ocultas. Ocultas con aquello de, bueno, vamos a conocernos y ya diremos, pero hasta que se diga, no vayamos a publicarlo. No lo sé, sus razones aquí tendrá, sus razones aquí tendrá, pero lo que te está diciendo es que no te fíes. Bueno, tú sabrás, pero aquí te está diciendo que no te fíes. O, sencillamente, que son ellos los que necesitan cortar con una energía negativa que hay en sus vidas. Sea lo que sea, no le tomes la palabra a nadie. En plan, en el caso de que quieras, pues ya veremos. Es lo que te dicen. Nadie te tiene que decir lo que tienes que hacer y lo que no. Al fin y al cabo es tu vida y es tu elección. Nada más que lo sepas y ya, a partir de aquí, lo único que me queda es desearte, pues un camino bastante abierto. Mucha armonía en esta situación esta semana porque las cosas se dan increíbles. Así que, Acuario, déjame saber allá abajo si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.